El usuario de TikTok, Alex, de la República Dominicana, recibe un vídeo muy extraño de uno de sus amigos. El vídeo muestra a su amigo saliendo de su apartamento para ir a trabajar alrededor de las 5.30 de la mañana. Y lo que sucede a continuación es realmente extraño. Mientras cierra la puerta del apartamento, se puede ver una figura oscura y traslúcida de aspecto muy extraño en el fondo caminando por el pasillo, pero luego desaparece en el aire. El tipo ve la figura por el rabillo del ojo, pero no se da cuenta de qué era hasta que revisa las imágenes de la cámara de seguridad. El clip se volvió viral en TikTok acumulando casi 7 millones de visitas y llegaron toneladas de comentarios de los espectadores. Entonces, para responder rápidamente a algunas preguntas de los espectadores, que incluso llegaron a afirmar que el vídeo era falso, el tipo grabó otro vídeo súper rápido para explicar exactamente lo que sucedió. Este vídeo, el cual se viralizó, no tiene ningún tipo de edición, así como yo le estuve explicando a Alex, que está por la cámara cuando lo captó. Y este espacio fue todo real, mi gente, gracias. ¿Qué crees que podría ser esto? ¿Es real o es todo solo un engaño de TikTok? Una mujer en Jamaica, sale para recuperar algo de su coche, pero no sabe que está a punto de ocurrir un evento absolutamente escalofriante. Cuando la mujer sale de su casa y camina hacia su auto, podemos ver una extraña forma traslúcida que sale del bosque cerca de su casa y corre hacia el interior de la puerta principal. Ahora bien, sea lo que sea esto, no parece ser ningún tipo de problema de compresión. La mujer del vídeo es perfectamente clara y también la figura se acerca a la luz y aún permanece como una extraña niebla indistinguible. Pero es sobrenatural, y si no lo es, ¿qué es esto? Como siempre, dejo que tú decidas. El siguiente vídeo es un poco misterioso, ya que se publicó en TikTok sin una fuente definida. La publicación afirma que el vídeo fue grabado en un departamento de Barranquilla, Colombia. El hombre que lo grabó dijo que se sorprendió cuando comenzó a escuchar el sonido escalofriante de una mujer llorando desde algún lugar de su propia casa. Sacó su teléfono para registrar el aterrador evento, pero lo que sucede a continuación le hiela la sangre. Un niño con una expresión en blanco aparece de repente detrás del mueble del televisor del hombre, y a juzgar por la reacción de este, no tiene ni idea de quién es este niño. Luego, el niño se agacha detrás del soporte y el hombre se acerca rápidamente, pero el niño ha desaparecido en el aire. Ahora, sin una fuente, es imposible saber si este metraje espeluznante es real o falso. Pero de cualquier manera, el vídeo definitivamente es espeluznante. Hace unos meses presentamos la historia de Tim Saber, un guardia nocturno que comenzó un nuevo trabajo en una instalación no revelada. Por alguna razón, nadie estaba dispuesto a trabajar en el turno de noche, y al poco tiempo, Tim entendería por qué. Él comenzó a experimentar acontecimientos inquietantes e inexplicables en su trabajo. Finalmente, el hombre descubrió que la fuente de la extraña actividad en el edificio parecía provenir de un ático elevado. Cuando Tim subió al ático para investigar, descubrió algo realmente horrible. Desde este vídeo, la extraña actividad en el edificio ha empeorado. Tim dice que en realidad algo lo ha atacado ya varias veces. Ahora pasemos a otra noche. El guardia de seguridad Tim comienza a escuchar golpes que provienen de algún lugar dentro del edificio. Una vez más, toma su teléfono y presiona grabar mientras que va a investigar. No, espera. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién está ahí? Un maniquí se mueve solo y luego se cae. Momentos después, un gran marco de cristal cae al suelo y se rompen un millón de pedazos. Tim escucha el sonido espeluznante de una mujer llorando y finalmente se puede oír una voz fuerte y ronca desde algún lugar de la habitación. Tim está realmente aterrado y simplemente huye del lugar. Unas semanas más tarde, Tim vuelve al turno de noche cuando las cosas vuelven a tomar un giro aterrador. Unas semanas más tarde, Tim vuelve al turno de noche. Unas semanas más tarde, Tim vuelve al turno de noche. Unas semanas más tarde, Tim vuelve al turno de noche. Se puede ver a alguien o algo que está sentado encima de un carro de acero. Sea lo que sea, retrocede lentamente y cuando Tim enciende su linterna, simplemente desaparece. El hombre dice que está impactado por todo lo que ve mientras que trabaja como guardia nocturno en este edificio. Pero esto lo llevó simplemente al límite. Al día siguiente, Tim dejó su trabajo. Entonces, ¿qué crees? ¿Es real o solo un elaborado engaño? Tú decides. El usuario de TikTok, Jacob, explica en sus vídeos que recientemente heredó la casa de su abuela tras su fallecimiento. Pero Jacob dice que no puede deshacerse de la extraña sensación de que algo en la vieja casa simplemente no lo quiere allí. Luego las cosas se ponen más raras porque Jacob encuentra un viejo y espeluznante muñeco bufón que pertenecía a su abuela. Mi mamá, mi mamá, es una casa de casa de mi mamá. Ella dejó para mí y cuando llegué aquí, me vi un montón de cosas coolas. Y una de las mejores cosas es atrás de aquí. Oh, sí. I callo him Jeffrey. Grandma left him for me, I guess. Real creepy. Jacob dice que cuando era niño, la visión del muñeco solía aterrorizarlo, pero afirma que ya no le molesta. Sin embargo, una noche, Jacob se despierta y escucha unos golpes que provienen del armario de su dormitorio. I just heard knocking from the closet. I just heard knocking from the closet. I just heard knocking from the closet. I just heard the door, Me just heard the door. I just heard the door. hora Ayer ¿Lo has visto? La cabeza del muñeco bufón se giró antes de estar frente a la cama. Pero ahora está mirando directamente a Jacob mientras cierra la puerta del armario, casi como si lo estuviera vigilando. Jacob dice que ni siquiera se dio cuenta de que el muñeco se había movido en ese momento y solo lo notó más tarde al mirar las imágenes. Entonces, ¿podría ser que la casa de la abuela de Jacob esté embrujada? ¿Podría haber una entidad adjunta al espeluznante bufón? Dejo que tú decidas. Cuando el usuario de Reddit, PrestigiusAd7950, se hospedó en el Hotel Lowe, ubicado en Point Pleas, en Virginia Occidental, y había oído sobre historias de fantasmas, pero nunca imaginó que iba a experimentar una de primera mano. Después de pasar una noche en este hotel, algo muy escalofriante le sucedió. El Hotel Lowe abrió sus puertas en 1901 y es el centro de la comunidad histórica de Point Pleasant. En la primera mitad del siglo XX se consideraba un establecimiento de altura ya que muchas personas de la alta sociedad de Virginia Occidental se juntaban para celebrar ostentosas fiestas en el Gran Ballroom. Sin embargo, a medida que el tiempo pasó, el hotel se empezó a ser más notorio por estar muy embrujado. Los huéspedes y el personal empezaron a reportar sentimientos de miedo y ansiedad que resultaban ser inexplicables, además del hecho de sentirse observados constantemente. También ha habido reportes de risas de niños que se escuchan y el inconfundible sonido de un triciclo que se movía por los pasillos. En la suite del tercer piso, que tiene vista hacia el río Ohio, los huéspedes reportan ver a un hombre con barba mirando por la ventana. El hombre incluso les dice que espera que el bote llegue, después desaparece sin dejar rastro. Sin embargo, uno de los más notorios espíritus que merodean los pasillos del hotel Louwe es el de una hermosa joven con vestido de fiesta y sin zapatos. Se dice que ha sido vista bailando sin música y que mira a los huéspedes con expresión fría. Luego camina a través de una puerta y simplemente desaparece. Aquí es donde la experiencia del redditor entra. El hombre se estaba hospedando esa noche con su familia cuando comenzaron a escuchar sonidos muy extraños, crackeos que se escuchaban por toda su habitación como si alguien estuviera caminando. Asustada, la familia comenzó a tomar fotografías para intentar captar algo. En una de esas imágenes se puede ver la huella distintiva de un pie sobre la madera de un caballito mecedor. Lo escalofriante acerca de esta habitación es que en este lugar es donde ha habido más reportes de la joven que baila. El usuario afirma que aunque intentan mantenerse escépticos no logran explicar lo que lograron captar esa noche. Dada la historia del hotel y que ha habido decenas de reportes acerca de una joven que baila descalza, es comprensible que nos cuestionemos si en verdad esta huella pertenece a una entidad paranormal. La siguiente imagen fue publicada a Reddit por el usuario Flashyades3423, quien estaba conduciendo a través de un área notoria de Connecticut por estar muy embrujada. Cuando decidieron tomar imágenes desde la parte delantera del vehículo para de esta manera poder ver si podían captar algo extraño. En una de las fotografías se podía ver un hombre caminando a un lado de la carretera, sin embargo justo al lado de ese hombre se ve lo que parece ser una niebla con forma humana. La figura tiene torso y brazos, sin embargo flota en el aire. Y aunque la foto podría ser descartada como un defecto por falta de luz o un fallo de la cámara, lo verdaderamente aterrador es el lugar en donde fue tomada. Solo unos kilómetros de donde se dio el avistamiento queda el infame Dudley Town. El área está totalmente abandonada ya que se cree que sobre ella ha caído una maldición. Ubicada al sur del puente de Corwall, en Connecticut, esta ciudad es un enigma que ha intrigado a muchos parapsicólogos, historiadores y aficionados de las curiosidades a lo largo de los años. Numerosos eventos han sido atribuidos a Dudley Town, incluido avistamientos de fantasmas, muertes no resueltas y una maldición que atravesó todo el mar desde Inglaterra junto a la familia Dudley. Dudley Town fue fundada por Thomas Griffith en los años 1740, luego Gideon Dudley llegó en algún momento del año 1753. El hombre compró algunas de las tierras de Griffith y poco después más miembros de la familia Dudley llegaron con otros familiares para establecer de manera no oficial la ciudad. De acuerdo a la leyenda, la maldición de los Dudley se originó gracias a uno de sus ancestros, Edmund Dudley, quien fue decapitado en el año 1510 por planear un complot en contra del rey Enrique VII. En ese momento una maldición fue puesta sobre la familia Dudley y decía que todos los descendientes de esta familia experimentarían el horror, la muerte y el dolor. Luego la familia comenzó a atravesar una mala racha que lo siguió hasta los Estados Unidos. La maldición parecía fortalecerse en Dudley Town, varias personas que vivían en el pueblo perdieron la cabeza incluyendo uno de los hermanos Dudley. Una mujer se colgó en el año 1872, pues constantemente decía que veía demonios y no lo soportaba más. Otros eventos que ocurrieron en Dudley Town incluye el de un hombre que cayó muerto mientras cuidaba a su ganado, un rayo que acabó con una de las mujeres que vivían en el pueblo y la desaparición de dos niños que jugaban en el bosque. Eventualmente el área se convirtió en un pueblo fantasma, pero cerca del año 1900 el doctor William Clark compró la tierra y construyó una casa de verano. Una semana mientras vacacionaba en la casa junto a su esposa, el doctor tuvo que ausentarse y dejar sola a esta. Cuando regresó unos días después, encontró que su esposa había perdido la cabeza. Hablaba de criaturas aterradoras que salían del bosque para atacarla. La mujer se quitó la vida poco tiempo después. Actualmente el área es una propiedad privada y se encuentra muy vigilada por las autoridades locales. Aún así, varios investigadores paranormales han logrado tener acceso a la propiedad, por lo que ha habido reportes de eventos escalofriantes, como avistamientos de figuras sombrías, sonidos de voces incorpóreas, orbes, puntos fríos y otros eventos inusuales. Esto hace inquietante el hecho de que la fotografía haya sido tomada solo unos kilómetros de un lugar rodeado por el asesinato, la locura y los fenómenos paranormales. Recientemente nadie ha comprobado que la maldición de Dudley Town sea cierta, pero ciertamente es una historia escalofriante y puede que la figura de la foto forme parte de ella. El 8 de febrero del 2023, los residentes de Santiago de Chile notaron dos luces distintivas que flotaban sobre el cielo justo arriba de los Andes. Una compilación de muchos otros avistamientos fue publicada por el usuario de Reddit, AnibalVega44. En el primer video, se pueden ver luces en el cielo mientras atardece. Uno de los objetos desaparece rápidamente dejando al segundo flotando en el lugar. Eventualmente, el segundo objeto también desaparece. En el segundo video de otro testigo, se pueden ver los dos objetos emergiendo del cielo. Pareciera que cada uno de los objetos estuviera hecho de pequeños objetos luminosos. Estos se mueven lentamente a lo largo de todo el video. El aeropuerto más cercano queda al oeste del área metropolitana, lo que lo ubica en la parte trasera desde la perspectiva de ambos cámaras, y eso deja fuera la posibilidad de que puedan ser aviones comerciales u otro tipo de tráfico aéreo. Interesantemente, el gobierno de Chile tiene un departamento oficial que investiga los FANI y los OVNI, el cual ha estado operativo desde el año 1997 y es financiado en su mayoría por la Fuerza Aérea Chilena. El usuario de Reddit reenvió estos avistamientos al departamento para una investigación más profunda. Chile tiene una rica historia en cuanto a OVNI se refiere, y muchos de estos casos han atraído atención internacional. Uno de los avistamientos más famosos ocurrió en noviembre del 2014, mientras que la Marina chilena patrullaba la costa. Durante un vuelo, el personal de uno de los helicópteros de la Marina logró ver un objeto que ellos describieron como alargado y con dos focos térmicos como descargas que no coincidían con el eje de movimiento. El personal del helicóptero intentó comunicarse con el objeto usando tanto frecuencias civiles como también militares, pero jamás recibieron una respuesta. Seguidamente, el equipo utilizó una cámara de alta definición para poder captar el objeto en vídeo, el cual estimaron que tenía una longitud de entre 9 y 12 metros. En estas imágenes, se puede ver un objeto volando por el cielo y hacia el final del vídeo el objeto deja alguna clase de estela de humo a medida que avanza. El avistamiento duró cerca de unos 10 minutos hasta que el misterioso objeto desapareció entre las nubes. Este vídeo luego fue analizado por la agencia gubernamental chilena a cargo de investigar los ovnis, la cual mencioné antes, y la organización científica estadounidense de Mutual UFO Network. Ambas organizaciones concluyeron que se trata de un ovni auténtico y que no se trataba de un avión convencional, un dron o cualquier otro objeto ya conocido. El incidente obtuvo mucha más atención cuando el vídeo fue publicado al público en el año 2017. El evento es considerado uno de los más significativos del siglo XXI y ha sido muy comentado en las redes sociales y entre los investigadores de ovnis. Una mujer llamada Jennifer Jensen publicó esta fotografía en una página de Facebook y esta ha dejado a muchos espectadores preguntándose si tal vez muestra el fantasma de un veterano de la Primera Guerra Mundial. Jensen expresa que en el año 2003 solía ser dueña de una vieja posada en Garden Grove, Iowa, la cual fue construida a principios de los años 1900. A lo largo del tiempo en que vivió en esta propiedad, la mujer logró experimentar varios sucesos extraños, como el sonido recurrente de botas pesadas que se movían de un lugar a otro en el segundo piso. Una noche, mientras se sentaban en el patio trasero de la posada, y él logró escuchar sonidos extraños que parecían venir de un arbusto en la parte trasera. No había nadie en los alrededores, y tampoco había animales que estuvieran haciendo ruidos. Esperando a captar algo, la mujer decidió tomar unas fotografías con su cámara digital. En una de las imágenes se puede ver una figura sombría parada cerca del arbusto en donde se escuchaban los sonidos. Inmediatamente Jennifer pensó que la figura parecía la de un soldado de la Primera Guerra Mundial que estaba usando un uniforme de caballería. Si miramos con atención, se logra ver un sombrero y pantalones de equitación. Espantada por la imagen, Jensen le preguntó a alguno de los habitantes de edad más avanzada del pueblo si sabían acerca de los veteranos de la Primera Guerra Mundial que pudieron haber vivido en el área. Un hombre que lleva el nombre de Albert, dijo recordar un incidente cuando él era joven. El hombre recordaba a la policía militar llegando al pueblo para investigar una desaparición. Tiempo atrás, en el año 1927, cuando Albert solo era un niño, caminaba cerca de una vieja posada junto a su madre, cuando logró ver a un soldado de caballería que era un hombre que estaba regresando a su servicio que hablaba con un hombre. De repente empezaron a pelear y Albert no supo más de ese asunto. Sin embargo, tres semanas después, el soldado fue reportado como desaparecido ya que no regresó a su cargo en el ejército. Albert supo que el joven soldado tenía un encuentro con el padre de su prometida para pedir su bendición para poder casarse. Temiendo que su hija se convirtiera en viuda a temprana edad, el padre rechazó su oferta, y esto no salió bien y terminó en pelea. Durante ese tiempo, todos en el pueblo asumieron que el soldado había regresado a sus labores en el ejército, pero sin embargo la policía militar investigaba la posibilidad de que hubiera habido un crimen. El joven soldado nunca fue encontrado y hasta el día de hoy el caso no se ha resuelto. ¿Podría ser que en esa imagen se muestra el joven soldado que pudiera haber sido asesinado? Esto hasta ahora no se ha podido comprobar. Este aterrador momento fue capturado afortunadamente en la cámara del tablero de un automóvil que seguía un taxi por las calles vacías de noche. Nadie esperaba para nada que esto sucediera. Un rápido destello de algo choca directamente contra el costado del taxi, causando que este se desvíe y que se estrelle contra un árbol. El título de este video subido por el usuario, Walao e Singapur, es el siguiente. Fantasma choca con un taxi. ¿Pero qué crees tú? ¿Es algo paranormal? ¿O en la misteriosa luz algo completamente diferente? Comenta y déjame saber qué es lo que piensas. Este siguiente clip fue capturado en una cámara de seguridad de un supermercado y fue recogido por sitios de medios de todo el mundo. Un hombre llamado Covitov afirma que un fantasma empujó un carrito de comestibles contra su vehículo. Y después de ver el video, eso podría ser una posibilidad. En las imágenes de la cámara de seguridad del supermercado, cuando no había nadie cerca, se puede ver como el carrito de comestibles gira de alguna manera por sí solo y luego comienza a rodar misteriosamente sin ninguna ayuda. Extrañamente, el carrito rueda hacia los coches. Covitov logra esquivar uno de ellos, pero el carrito se estrella directamente contra su auto. Los espectadores se han preguntado, ¿qué diablos sucedió aquí? Y los más escépticos tienen dificultades para encontrar una explicación sobre cómo este carrito de comestibles giró, rodó y chocó contra el coche de Covitov. ¿Pero qué piensas tú? Créeme, que me gustaría saber tu opinión en los comentarios. Como una especie de bonificación, he incluido este clip espeluznante subido por Alisa Cross 4052. Una tarde, mientras Alisa regresaba a casa después del trabajo, capturó este momento escalofriante a plena luz del día y ella quería saber qué pensaban sus seguidores sobre lo que estaba sucediendo aquí. Mientras Alisa conduce por la carretera, se puede ver a una mujer caminando de una manera bastante inquietante. Ella no parece notar el acercamiento del coche de Alisa y continúa caminando de manera extraña por la carretera. Los comentarios en este video piensan que la mujer podría estar poseída por algo maligno, sin embargo, algunos incluso sugieren que podría ser un ejemplo de algún tipo de zombie de la vida real. Pero quiero saber qué piensas tú, ¿está la mujer poseída? ¿Es un zombie? ¿O tal vez hay una explicación más lógica? Cuéntame qué crees. Haunting de Unnaup es un canal de YouTube muy popular que se concentra principalmente en explorar edificios abandonados y en investigaciones paranormales. Debemos señalar que este video, el cual fue publicado en este canal el 12 de febrero de 2023, muestra uno de los trabajos más inquietantes hechos por este YouTuber hasta ahora. Cabe resaltar que todos los videos del canal tienen un lado muy siniestro. El video en cuestión muestra al YouTuber mientras entra a una casa embrujada en mitad de la noche completamente solo, lo que hace que todo le sea diez veces peor. La investigación comienza de una manera muy rutinaria, con el investigador recorriendo el interior de la residencia, la cual es evidente que ha vivido mejores tiempos. Nuestro usuario tuvo que abrirse camino por un lugar que está en completa decadencia, lo que seguramente no le resultó nada agradable. Después de recorrer el lugar durante unos minutos, el hombre finalmente decide probar suerte en una de las áreas. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Primero, el dispositivo de detección de energía se dispara al máximo. Esto es seguido por una silla de ruedas que se mueve sola justo enfrente de la cámara. Después de unos minutos, el hombre logra escuchar esto. ¡Hola! Seguidamente, pasaron uno o dos minutos antes de que algo aterrador sucediera de nuevo. Escuchemos con atención. ¡Suscríbete al canal! Primero, logramos oír una voz que sale de la caja espiritual que dice, ¿puedo ayudar? Un segundo después, se logra ver una figura sombría sentada en una de las sillas dentro de una de las habitaciones. Sin embargo, el usuario no notó eso en aquel momento. El hombre cree haber visto a esta figura con la periferia de su ojo, pero cuando regresa a revisar, esta figura ya ha desaparecido. Sin embargo, hasta ahora no sabemos si en verdad es un fantasma o simplemente un engaño. Un usuario de TikTok llamado danisramirez221 publicó el video que veremos a continuación. En un principio nos preguntamos qué es lo que este hombre intenta captar, ya que solo vemos imágenes del bosque que está justo enfrente de él. Sin embargo, solo unos segundos después de que el hombre empiece a grabar, podemos entender la razón del por qué estuvo motivado a grabar estas imágenes. Sube el volumen y escucha atentamente. ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¿Qué es lo que hace pasando? i'm starting to regret that i stopped at this restaurant and they say bigfoot isn't real i don't know if i want to stick my arm out of the window the user was in that moment aterrado by what he was hearing these strange aullids that came from some part of the interior of the forest think they can be originated by the legendary creature bigfoot however, there is no way to know with certainty if it's really a bigfoot or a less omnipotent creature there's a hair stuff out here i hope you're on 97 on the rest of that and uh i don't know what the hell is that what the hell what is that what the absolute heck is it i'm starting to regret that i stopped at this restaurant and they say bigfoot isn't real i don't even want to stick my arm out of the window some people believe that they could have been provocados por lobos en cualquiera de los casos estaría más que justificado sentirse aterrado y eso sí que es una certeza in saída are are Gracias.